Amigas y amigos de Autocolección Medellín, bienvenidas y bienvenidos como siempre a este espectacular canal pionero en la presentación de modelos a escala en Colombia. Extiendo mi saludo a los canales de Kinder Cars en Bogotá con mi amiga Lu, a Coleccionismo Camu en Argentina, a Planeta das Colecciones en Brasil y a Tokio Channel en México. Suscríbase a sus canales y síganos ya que sus vídeos son espectaculares. Si deseas participar de este canal con tu colección envíame tu vídeo y con gusto lo compartiremos. Hoy les traigo la colección de Carlos Medina en Medellín con sus magníficos modelos a escala 1 en 24. Disfrutemos de esta espectacular colección y nos veremos pronto en más vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.